Bueno, pero esto va a servir para romper un mito. Exactamente. La idea es que uno unta esta tostada con mermelada y la tiene en el borde de la mesa. Fíjate dónde la estoy llevando, más o menos hacia la mitad de la tostada. Y ahora con un empujoncito que uno hace sin querer, de pronto uno está así charlando con alguien, empuja un poquito y la tostada cae. Y cae siempre de esta forma. Cae de esta forma, efectivamente, mermelada para abajo. ¿Por qué pasa eso? Veamos qué es lo que tiene que pasar. Yo tengo mi tostada. La tostada, si cae para abajo, quiere decir que da una vuelta y cae de esta manera. Por lo menos una vuelta. Porque pudo haber girado más veces. Con esta altura de mesa, en general, da una vuelta. Una sola vuelta. La tostada, para que caiga para abajo, tiene que girar más de 90 grados, esto sería 90 grados, y menos de 270. Claro, porque si no daría vuelta, se entiende eso, ¿no? Si gira menos de 90 grados, cae así, mermelada para arriba. Y si gira más de 270 grados, cae de nuevo mermelada para arriba. Estos tipos que estudiaron el fenómeno de la tostada, lo que hicieron fue determinar que cuando ponen la tostada en el borde y la van corriendo, lo que se va corriendo es lo que se llama el centro de gravedad de la tostada. Entonces, en algún momento, la cosa está ahí, que el centro de gravedad hace que la tostada se quede sobre la mesa. Empujándola un poquito, cuando el centro de gravedad deja de estar arriba de la mesa, la tostada se cae. Entonces, el asunto es, para que caiga mermelada para arriba, lograr que dé más de una vuelta, o más de 270 grados. Para eso habría que correr, la tostada tendría que caer moviéndola muy, pero muy poquito. Solamente, si esta es una tostada de 10 centímetros, solamente 3 milímetros. Si se corre más de 3 milímetros antes de caerse, cae mermelada para abajo.